Hola que tal a todos nuestros amiguitos que nos acompañan en nuestro curso de verano Proyecto MATE 2020 en este tutorial vamos a aprender como hacer una fuente de agua, exactamente es un pequeño mecanismo que vamos a construir con algunos materiales, bueno aquí ya lo tengo listo vamos a necesitar un pedazo de tubo de PVC hidráulico o algún tubo de plástico que ustedes puedan conseguir aproximadamente son 15 centímetros de largo y vamos a utilizar silicón para pegarle una tapita de botella PET aquí es una botella de una tapita de una botella Ciel, vamos a pegar con silicón la segunda parte de nuestro experimento, bueno de nuestro mecanismo es esto tenemos que cortar una botella PET por la parte de arriba, aquí yo hice dos esta es una pequeña, una grande y luego en el centro por debajo hay que hacer una perforación pueden utilizar un taladro, por supuesto siempre esto lo tiene que realizar un adulto o con algún objeto puntiagudo, insisto por favor que lo haga un adulto, no lo hagan niños bueno una vez que han perforado hay que atravesar un popote y hay que ponerle un poco de silicón para sellar, no le pongan demasiado porque si no se va a doblar por el calor y entonces se va a echar a perder entonces solamente necesitan un poco de silicón o pueden hacerlo en dos etapas primero un poco, dejan que se enfríe y después otro poco ok, ¿en qué consiste este mecanismo? bueno, la siguiente parte necesitamos llenar con agua nuestro bote entonces aquí tengo un poco de agua ya lista pueden ponerle ustedes colorante si quieren para que el efecto sea más bonito visualmente pero no es necesario ok, llenamos ok, hasta el punto donde el nivel del agua está justo al nivel del popote como ustedes ven el agua pues se mantiene ahí, no se escapa y vamos a observar este curioso fenómeno bueno, vamos a introducir nuestro tubo de PVC en el bote, en el popote y vamos a ver lo que ocurre voy a inclinarlo un poco para que ustedes puedan apreciarlo mejor si alcanzan a ver lo que está pasando como pueden ver el agua está fluyendo está saliendo del contenedor, está pasando por el tubo de PVC y finalmente por nuestro popote la verdad es que es un experimento bastante interesante y en el taller de experimentos vamos a discutir qué es lo que está ocurriendo por qué razón el agua está fluyendo esta es nuestra fuente de agua, espero que les haya gustado soy el profe Caleb, nos vemos en nuestra próxima emisión que nos vemos en nuestra próxima emisión y nos vemos en nuestra próxima emisión Gracias.